Buen día, continuamos con la suma filosófica del Dr. Peter Criff. Vamos en el artículo 8, o cuestión 8 también, titulada Si los argumentos deductivos, por ejemplo, los silogismos, realmente prueban algo. Bueno, esto es para la miniatura. Objeciones por las que parece que no. Objeción 1. Como el antiguo escéptico griego, todo silogismo depende de sus premisas, que asume en lugar de probar. Para estar seguro de la conclusión del silogismo, estas premisas deben ser probadas por otros silogismos, cuyas premisas a su vez dependen de otros silogismos y otras premisas, etc. Ad infinitum. De modo que nunca se prueba nada con certeza. Objeción 2. Como David Hume, implícitamente, y John Stuart Mill, explícitamente, señalaron, un silogismo no puede entregar el nuevo conocimiento que pretende entregar en su conclusión, ya sea para la conclusión, repite con diferentes palabras lo que ya se ha dicho en las premisas, en cuyo caso no hay un nuevo conocimiento, solo una nueva palabra. Y el silogismo es simplemente una tautología compleja, o se suma al conocimiento que ya está en las premisas, en cuyo caso se sucede la falacia de non sequitur, porque hay más en la conclusión de lo que justifican las premisas. Así que todo silogismo es una tautología o un non sequitur. Todos los hombres son mortales, y Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Parece probar que Sócrates es mortal, pero no es así, porque nunca podríamos saber que todos los hombres son mortales, a menos que ya sepamos que Sócrates es mortal. Así que la conclusión que parece seguir o venir después de las premisas, realmente debe preceder o venir antes de ellas. Objeción 3. Las personas no aprenden de los silogismos, ni son convencidos de cambiar de opinión por ellos, sino por otros factores, especialmente la experiencia, la intuición y la emoción. Por lo tanto, los silogismos son inútiles, o son útiles más bien, solo para mostrar las razones que uno ya tiene, no para cambiar las mentes de los lectores. Pero la educación implica cambiar la mentalidad de los demás, es decir, las mentes de los estudiantes, incluida la suya propia cuando es autodidacta. Por lo tanto, son inútiles para la educación. Por el contrario, todos los grandes filósofos, incluidos aquellos como Hume, que quería persuadirnos de la inutilidad de las razones deductivas, y especialmente los silogismos, han utilizado el razonamiento deductivo, especialmente los silogismos, para persuadirnos. Respondo que razonar significa moverse mentalmente del juicio que algunas cosas son verdaderas, las premisas, al juicio de que otra cosa es verdadera, la conclusión. Y esto se hace de dos maneras. Primera, inductivamente, cuando la conclusión se sigue solo con probabilidad, usualmente aliado porque el razonamiento procede de premisas particulares a una conclusión más universal o general. O, segundo, deductivamente. Y con certeza, cuando el razonamiento procede de una premisa universal a una conclusión particular que lógicamente le corresponde. Pero todo razonamiento puede ser útil y persuasivo. Por lo tanto, el razonamiento deductivo, especialmente los silogismos, pueden ser útiles y persuasivos. A la primera objeción Aristóteles respondió a esta objeción con mucha sencillez. La regresión infinita de probar las premisas de las premisas se detiene en dos puntos. Uno, la experiencia sensible, directa e indudable. Y la directa e indudable. Experiencia intelectual. Por así decirlo, lógicamente auto-evidente, mella primeros principios tales como Hace el bien, no el mal. En la razón práctica y las leyes de identidad, no contradicción y tercero excluido. O P es verdadera o no es verdadera. En el razonamiento teórico. Si alguna propuesta puede demostrarse que la tesis contradice cualquiera de estos dos puntos de partida, se demuestra que esa proposición es falsa. Bueno, aquí Peter remite a un libro que él escribió, Lógica Socrática, edición 3.1, las páginas 2.19 a la 2.22. Este libro lo va a citar muchas veces. Él es profesor y experto en Sócrates. A la objeción 2, la objeción presupone el nominalismo, la negación de los universales reales, y el empirismo, la negación del conocimiento a priori. Podemos saber que todos los hombres son mortales. Antes de saber que Sócrates es mortal. Porque entendemos que la mortalidad, a diferencia de la altura o el género, es esencial para todos los hombres, porque todos los hombres tienen cuerpos de animales. Podemos derivar, y con frecuencia lo hacemos, el conocimiento de sus propiedades de nuestra comprensión de una esencia universal a priori. Sigue citando su libro de Lógica Socrática. La objeción nominalista y empirista a la deducción es tan fatal a la ciencia como lo es a la filosofía. Porque la ciencia también se basa en la deducción, en predecir cuáles serán las consecuencias observadas de la verdad, de una hipótesis, debe ser antes de observar la presencia o ausencia de estas consecuencias. De hecho, todas las aplicaciones de las matemáticas a la naturaleza son deductivas y predictivas. Solo si 2 más 2 igual a 4 universalmente, puedo estar seguro de que 2 planetas más 2 planetas igual a 4 planetas, mañana y también este día. A la tercera objeción, esta misma objeción se responde por sí misma, porque busca cambiar la mente del defensor de los silogismos, por un silogismo. Uno puede conocer ambas premisas y no ponerlas juntas en su mente hasta que alguien haga esto en un silogismo. Por ejemplo, uno puede saber, primero, el principio general de que los animales dan a luz, son mamíferos, y también, segundo, el hecho particular de que las ballenas dan a luz vivas, y sin embargo, tercero, no se dan cuenta de que las ballenas son mamíferos, pero creen que las ballenas son peces. Un importante ejemplo contemporáneo de este principio es el siguiente. Según las encuestas, cada una de las siguientes proposiciones es creída por aproximadamente dos tercios de los estadounidenses. Primera, que un niño humano, no nato, es un ser humano inocente. Segunda, que siempre es moralmente incorrecto matar deliberadamente a un ser humano inocente. Y, tercera, que el aborto, que es un asesinato deliberado de un niño ser humano no nacido, no siempre es moralmente incorrecto. Un silogismo puede revelar nuevamente a alguien la inconsistencia y la imposibilidad lógica de todas esas creencias siendo verdaderas al mismo tiempo. Para el siguiente artículo, si las palabras significan cosas reales.